Gracias Chihuahua, bienvenidos a Terapia de Urgencia en una emisión más transmitiendo Desde la capital de este bello estado del norte de la República Mexicana Saludos para toda la gente que nos escucha en el centro de la República Mexicana Y las personas que están en Estados Unidos en este momento Les mando un fuerte abrazo, gracias por sintonizarnos Estamos desde Romance 95.7, la Estación Positiva Y pues encantadísimo de compartir con ustedes Vamos a comenzar hoy la terapia, la terapia de urgencia Toda la terapia familiar y toda la terapia de pareja para ti Queremos que se resuelva esto, queremos que estés bien Queremos que mejore tu situación, queremos que mejore tu calidad de vida Hoy en la mañana estuve en un taller de abuso sexual infantil Es un diplomado que tiene la UPN de abuso sexual infantil Está bien tremendo, ahorita les voy a platicar algunas cosas que son muy interesantes Y que necesitamos poner mucha atención Y hoy el caso que tenemos es el de una abuela Que está cansada, preocupada Porque su hija es bien sucia con las nietas No las baña, las trae siempre greñuditas Siempre andan con sus moquitos, andan mal comidas Siempre traen hambre La más grandecita nunca hace la tarea La más chiquita, trae el biberón Todo con la leche de chamal ahí en el morral, en la mochila Está desesperada la abuela Hoy vamos a hablar acerca de Mi hija tiene descuidadas a mis nietas Y estoy desesperada Así que, para todos los que son abuelas Este programa les va a ser así Les va a mover Les va a mover sus corazones Así que, bienvenidos a Terapia de Urgencia En una emisión más Yo estoy muy contento de compartir con ustedes Así que hoy, este es el tema que vamos a tratar Quiero saludar a las personas que nos escuchan En Ciudad Aldama, Chihuahua Que vamos a estar el día 14 de mayo En Ciudad Aldama Vamos con una conferencia ahí Siete hábitos de padres con hijos exitosos Esta conferencia que ya ha sido muy solicitada En muchas escuelas Ahí vamos a compartir El día 14 de mayo Aldama, Chihuahua Ahí nos vemos, muchas gracias Bueno, y a las personas que nos escuchan también Delicias Gracias, delicias Gracias a la gente de Casas Grandes Un abrazo para todos ustedes La gente en Buenaventura Un abrazo Tengo muchos amigos y amigas en Buenaventura Les mando un fuerte abrazo también Porque sé que me están escuchando Muchas gracias a todos ustedes por compartir Recuerda que a partir de este momento Los teléfonos en cabina Que tiene Terapia de Urgencia para ti Están a tu disposición Para que en este momento Puedas compartirme tu caso Puedas decirme qué es lo que sientes Y si traes una bronca grande No lo dudes Márcanos Hacemos un paréntesis En lo que estamos trabajando Y te escuchamos con mucho gusto Porque Terapia de Urgencia es para ti ¿Cuáles son los teléfonos que tenemos Mi querida Vera Hernández? Línea 1 432 7001 Línea 2 432 703 También tenemos un teléfono Que lo utilizamos de WhatsApp Para que Si no quieres platicar con nosotros Nos mandas un mensaje de voz O mensaje de texto Al teléfono de WhatsApp Y con mucho gusto También podemos Charlar contigo Te pido también Que si se puede Me envíes tu firma Si envías tu firma Hago un análisis grafológico Ese es mi compromiso contigo Para decirte Cómo anda tu personalidad Qué áreas De ti Necesitas trabajar Y pues es padre ¿No? Envíanos tu firma También aquí Al teléfono de WhatsApp Que tenemos a tu disposición A partir de este momento WhatsApp de consultas 614-367-0183 Gracias Así que terapia de urgencia Hoy está a tu disposición Y por hoy Nadie Lo puede remediar Ah Esa se la copia Mi amigo El broso El payaso tenebroso Muy bien Entonces Comencemos Comencemos Con la terapia de urgencia Con mucho gusto A la una A las dos Y a las tres Pues nos llegó Al correo De terapia de urgencia Una carta De una abuela Esta abuela Me dice que tiene 53 años de edad Es una abuela Muy joven Me comenta Que 57 años de edad Me comenta Que su hija Su hija de 21 años Ya tiene dos niñas Una niña Que tiene 6 años Me parece 6 años Y otra niña Que tiene Un año 8 meses Está chiquita La abuela Me comenta Que es muy joven Me comenta Que está Muy cansada Porque su hija Estaba viviendo Con un muchacho Con un muchacho Que estaba viviendo Que era el papá De las niñas Pues la cosa No No se dio El muchacho Era violento Era muy vago Quería seguir Siendo soltero Y Pues se salía De la casa La dejaba sola Que la casa Siempre se mantenía sucia Que no tenía nada En el refrigerador Que ha vivido En una situación Muy precaria Y que La abuela Pues estaba acá Desde su casa Veía todo Pero pues no se metía Entonces Resulta que Que el muchacho Se va Y su hija Que trabaja En una maquiladora Pues se queda Con las niñas ¿No? Y empieza A navegar Me comenta La abuela En su carta Que cuando ella Va a visitarlas A la casa Pues la casa Está sucia Muy sucia En En la narración Comenta Que es Que es un cucarachero Dice Lleno de hormigas Dice Hay paletas De las niñas En el piso Que ya tienen muchos días Ya todas llenas de hormigas Dice que le da mucho miedo Que las niñas Vayan a agarrar Una enfermedad Dice que ya no tienen perros Pero que cerca de la casa Hay un montón de perros Y que O sea que las garrapatas Y todo eso Que tiene mucho miedo La señora Dice también Que a la A la chica esta Pues a veces Le hace falta agua Que Cuando se le acaba el gas No le dice Y si están varios días Sin bañar O varios días Sin preparar comida Y que compra comida En la calle Perdón Y así es como Como la han estado haciendo Entonces dice ella Que está sumamente preocupada Dice que Que En los últimos días Han estado viniendo A las niñas Y las ve Las ve Más flaquitas Que las ve desmejoradas Que las ve greñudas Que las ve tristes Y que Y que Pues como todos los niños ¿No? Platican por ejemplo Que la mamá se sale Que las deja solitas Entonces están Está la señora Demasiado preocupada Ella narra Que Que Ya no sabe qué hacer Dice que le gustaría Quedarse con las niñas Pero su hija La vez que lo platicaron Pues por supuesto Que la hija No quiere soltar A sus niñas Ella comenta Que su hija Se ha empezado a enojar Cuando le trae a las nietas Y que las baña Entonces que la hija Le dice No me andes bañando A las niñas Y entonces Cosas por el estilo Así Cosas así Entonces dice la abuela Que quiere ir A la O sea Que quiere hacer algo ¿No? Del tipo legal Para quitarle a las niñas A la hija Bueno Es aquí donde empiezan Mis reflexiones Los abuelos Vemos con los ojos Del amor Traemos puestos Unos lentes Que son los lentes Del amor Y los padres Traemos puestos Los lentes De la educación Y a veces Que la educación Pues a veces Es dolorosa ¿No? Porque no le permitimos A los hijos Que hagan lo que ellos Quieren hacer Y los abuelos Ordinariamente Con los ojos del amor Pues permiten Más cosas De las que permiten Ordinariamente Los papás Porque la labor De los abuelos Pues no es la de educar Es la de amar ¿No? Claro que Técnicamente Los abuelitos Pues también Tendrían que educar Pero pues A veces Que su gran corazón O O O el estado En el que se encuentran Pues no les permite Ir a A esa A esa A esa idea ¿No? General De educar Y más bien Aman Te voy a dar un ejemplo Venga mi reina Yo le hago Sus nubes Nunca viene Y el día que viene Déjame darle Lo que yo quiera Cosas por el estilo Pero si te fijas Que entonces Los abuelos Andan en otro plano Que si tú me preguntas ¿Está bien o está mal? Pues realmente Para la crianza Este Como es momentáneo Pues no tiene mucho efecto Pero si las niñas Viven demasiado tiempo Con la abuela Tarde que temprano Pues si le va a resonar En la educación Y le va a ocasionar Muchos problemas a la mamá Pero eso es solo Y cuando Se comparte la educación Con los abuelos Es decir Cuando los niños Permanecen mucho tiempo Con la abuela Pues porque la mamá Anda trabajando Y se tienen que quedar Los niños Encargados en la casa De la abuela Ahí es donde si Hay mucho riesgo Mucho Porque se conflicturan Los dos estilos de crianza El estilo de crianza De la abuela Y el estilo de crianza De la mamá Es ahí donde Entra el conflicto Pero si las niñas Van de vez en cuando Y la abuela Les quiere dar nieve En vez de comida Hay veces que hay que Cerrar un poquito Los ojos Porque las abuelas Pues son adorables Y hacen lo que Ya sé Que todos van a decir Pero eso no está bien Pues sí Pero díselo a la abuela Verás que lo que te va a decir Y ni tú Ni yo la vamos a cambiar A la abuela Las abuelas son para amar Ahora si no te gusta Pues hay que alejarse Un poquito Pero a ver La carta me la mandó La abuela Y la abuela La que está desesperada Ciertamente abuela Tu hija Está cayendo En lo que se le llama Omisión de cuidados Esto significa Que tu hija No tiene bien claras No tiene bien claros Los ideales No tiene bien claras Los principios De hábitos Y de valores Para que esas niñas Vayan creciendo En la normalidad Van creciendo Fíjate En una normalidad Entre comillas Que las va a hacer Unas niñas sucias Unas niñas irresponsables Unas niñas que no tengan Estos principios De convivencia Donde comer en la mesa Es comer en la mesa Y la cama No es mesa ¿Sí? O que bañarse La higiene Tiene que ser a diario Y que bañarse una vez A la semana Para ellas Lo están normalizando ¿No? Bueno Este tipo de hábitos Que aparentemente Es normal Para tu hija Pues claro que Socialmente Les va a cuestionar Un conflicto A las niñas Porque cuando vayan A la escuela Pues a las niñas Les va a decir Mira ahí viene La greñuda Mira ahí viene Esta piojosa Nunca se peina Qué cochina Es decir Las están poniendo En una situación De vulnerabilidad Para también El bullying escolar El acoso escolar ¿Y todo esto Cómo se resuelve? Bueno pues tenemos Que empezar por tu hija Ciertamente Lo que está pasando En este caso Es que tu hija Está cayendo En lo que le llamamos Omisión de cuidados Es decir No está cumpliendo Con El resguardo Con las obligaciones De los padres De brindar Seguridad Higiene Esparcimiento Una vida plena Y satisfactoria A esas pequeñas Es decir Es una obligación De los papás Y sabes qué El 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 DIF En este caso ¿No? Hacen Peritajes Con trabajadores sociales Para Calificar Si tu hija Está irrumpiendo En una Irregularidad Y si Y si hay quejas Si Si hay una queja Por supuesto Que puede ser Que caigan ahí Y que No se las quitan Así inmediatamente Primero hacen Hacen unos exhortos Le dicen ¿Sabe qué? Esta casa Está Hay principios De higiene Y usted Tiene dos niñas Chiquitas No puede tener El biberón Lleno de Leche Mala De cinco días De cinco días Y que no lo haya Lavado No puede tener Todos los trastes Sucios No puede La ropa Toda sucia Las niñas Sin bañarse Le vamos a dar Cuatro días Y vamos a regresar Necesitamos ver Esto distinto Entonces Se van Y regresan A los cuatro días Y checan Que todo haya cambiado Y si no cambia La cosa Ella Está sujeta A que le quiten A los niños Y que hagan Lo que se le llama Una guarda y custodia De los niños Porque Se califica Hay una omisión De cuidados Y agárrate Que con el tiempo Puede perder La patria potestad Claro que la abuela Por ser la En el En la línea Directa Con sanguínea Es la En este caso La primera Si es que el papá No las exige Es la primera Entonces La abuela Puede ser candidata A que se le otorgue La El resguardo De las niñas Y tarde que temprano La patria potestad Pero Es un proceso Complejo Y más Si tu hija No reconoce Que se está equivocando Y quiere pelear Legalmente Esta situación Lo que más le conviene A tu hija Es por las buenas Reconocer Que anda mal Y que necesita ayuda Lo bueno es que Tu mamá Tu abuela Que te estás dando cuenta De lo que está pasando Está cerca Y tú le tendrías Que ayudar A reconocer Esa parte Por lo que más quieras Llévala rápido A algún centro de salud Llévala rápido Con algún psicólogo Llévala rápido Con algún terapeuta Para que pueda reconocer Ella El enorme error Y La situación De vulnerabilidad En la que está Exponiendo a las niñas ¿Sabes por qué? Porque No quiero ni imaginarme Que ella se salga De repente En la noche Y que deje Las niñas encargadas Con la vecina Enfrente No quiero ni Imaginarme Que las deje Solitas Encerradas En la noche Sin comida Y que llegue El día siguiente Mediodía Y que las niñas No hayan Como sea Todas esas cosas Son terribles Y las expone Por supuesto A riesgos Muy grandes A que Un mal oso Se les acerque A que Este No sé O sea Muchas cosas Pueden pasar Con niñas Que están En estado De abandono De vulnerabilidad Así que Abuela En tus manos Está Hacer algo Por esas criaturas Y Si no lo haces tú Que lo hagan Las vecinas O que se yo Porque Las niñas Hay que Fíjate Hay un principio El principio De Privilegiar Y salvaguardar El El derecho Fundamental De los niños Ese es un principio Que está por encima Que el de los adultos Porque los niños Son vulnerables Nadie los puede Cuidar más que nosotros Es decir Ellos no pueden Hacer efectos Sus derechos Hasta que alguien Se da cuenta Y les apoya Al respecto Porque ellos Este Pues Al no saber Ni conocer sus derechos Por supuesto Que están en un estado De indefensión Y nosotros Los que se supone Que sabemos Tenemos la obligación Y tu abuela Hoy más De hacer algo Al respecto Primero agarra A tu hija Y jalan las orejas Y dile ¿Sabe qué? La voy a llevar Con un doctor Venga para acá Y me la traes De las puras orejas No te voy a cobrar Un peso Escúchame bien Un peso Te voy a cobrar Pero va a venir A esa sesión Y tenemos que hacer Que algo suceda ¿Ok? Pero hay que ponernos Las pilas Ojalá Llamada para el doctor García Ojalá le puedas decir Que me marque O márcame tú Estaría bien chido Que me marcaras Y que platicáramos Al respecto Sale Sobre Cizas Llamada en línea Buenas noches Hola doctor Buenas noches ¿Cómo está? Bien Qué milagro contigo Me da mucho gusto Saludarte Igual Oye ¿Cómo la ves Con este rollo? Con esta abuelita Sí Está preocupada Se está tardando La abuelita Y el tiempo pasa Y podemos arrepentirnos Después de no haber Hecho algo Al respecto Claro Ella tiene que considerar Que sus nietas Están Es prioritario Su atención Porque no solamente Es un daño físico El que les está causando La mamá Usted mejor que nadie Y como psicólogo Terapeuta Doctor Que es este Pues nos puede decir Al respecto Lo que puede venir De frustraciones Traumas Para estas pequeñitas Claro Sí Entonces Si es abuelita Que yo estoy segura Que sí Porque al momento En que está Pidiéndole ayuda Es porque ama A esas niñas Por supuesto Pues Y si la mamá No tiene Ahorita La capacidad Ni mental Ni 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 la disposición Ni El amor Ni la voluntad De atender A sus hijas O no sé Qué le pasa Porque Detrás Este pasando O proceso Este pasando La mamá De estas niñas Pero yo como abuela Y en el lugar De esta abuelita Yo sí Me movería algo Me movería inmediatamente Para rescatar a mis nietas Sí Es prioritario Estas pequeñitas Bien dijo usted Ahorita Que ellas No tienen La capacidad De decir Ayúdennos Por favor Claro Sí Entonces Ante esta situación Abuelita Rauda Rápidamente Haga algo Por sus nietas Sí Claro Yo lo haría Yo amo a mis nietos Que están también pequeñitos Y me imagino Estas niñas En la situación Que se encuentran Y por ningún motivo Deben estar ellas Pasando por esto Claro No hay nada Que justifique Este maltrato Porque es un maltrato Por parte de su madre Claro Es una omisión De cuidados Muy Muy tremenda Y Hay que atender eso Ilegal La ley Apoya a la abuelita Yo quiero pensar Que Estas niñas Van a dar con su abuelita Mientras Su mamá Tiene la capacidad De poder De poder Demostrar Que Está en condiciones De seguirlas cuidando Al ayudar A sus nietas Es porque También va a ayudar A su hija No tenga miedo De que pierda Su hija O que pueda Deberse No sé Un escándalo Pueden ser mil cosas Pero que no tenga miedo La prioridad Es salvaguardar La salud Mental Y física De esas pequeñitas Claro Oye ¿Qué estará pasando Por la hija? Fíjese que Es bien interesante ¿Verdad? Habrá que ver Doctor Habrá que ver Ahí Qué Qué es lo que Está pasando Con ella Porque No Yo quiero pensar Que es una Una mujer Bien educada Con valores Puesto que la abuelita Lo está demostrando Y Basta con ver Cómo es la abuelita Para saber Cómo debería ser La hija Sí No sé Si la abuelita Le comentó algo Respecto a su hija Si ha visto Alguna situación Pues sería importante Ver qué está pasando Porque definitivamente Algo Algo anda por ahí Mal por el lado De ella Claro Claro Yo digo No es normal esto No sé Qué frustración Amargura Qué rencor Qué venganza Qué situación Traiga Porque no es normal Tratar a unas hijas Así No permitirles Que sean Aseadas Es algo que Pues está denotando Que algo anda Que algo está sucio Claro ¿Verdad? O sea Es lógico Yo lo digo Por el mero sentido Como un doctor Pero usted Que es el terapeuta Pues es el que Nos podrá decir Qué está sucediendo ¿Verdad? Claro Fíjate que Fíjate que La mayoría De los casos Cuando existe Un abandono Del papá Y deja sola La mujer Con los hijos Existe Una profunda Tristeza Y cae uno En un estado Depresivo La mayoría De las veces En las que Se puede incluso Alejar emocionalmente De los hijos Porque los hijos Le resuenan al papá Y cuando ven a los hijos Ven al papá Y eso hace que Que exista Una especie De resentimiento También con los hijos Y hace que Que la persona Los deje de atender Y de cuidar Por la molestia O por el enojo O por la frustración Que se siente Con la pareja Entonces cuando pasa esto Cuando pasa esto Los hijos Son los que la llevan Porque la mamá Se convierte En un verdugo O sea Es un fenómeno Social Que está En En las investigaciones Aquí la cosa Es que ella Se dé cuenta Que Que eso Es lo que le está pasando Y que si es por ahí Que se está alejando De los valores Que les inventaron En su casa Pues tiene que regresar A la normalidad Y trabajar su duelo Y trabajar sus procesos Para que Ella pueda amar A sus hijos Y que pueda darles Lo que a ella Se supone que le di Por supuesto Y La abuela Debe platicar Con su hija Y Así como Me lo está comentando usted Es decirle eso Mira hija Yo te amo Bueno Es una Una sugerencia Yo te amo Pero Estoy viendo Que no No estás Teniendo la capacidad De 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 Enfrentar La situación Por la que Esté pasando ¿Verdad? Pueden ser Como dice usted Muy posiblemente Un abandono Una ruptura Que se yo ¿Verdad? Que la está haciendo Negarse A la A la realidad Y simplemente Revelarse Ante Ante Lo que está viviendo Y las niñas Lo están llevando Y se está Y obviamente El resentimiento Va Contra las niñas Esto Se vea Todas luces Claro Entonces Sería bien Bien importante Que la abuelita Pues se ponga A las pilas Y con Y enérgicamente Porque no va a haber De otra Si quiere Que su hija No pierda Sus nietas Y las pierda En todos sentidos Porque las niñas No son tontas Y también También empiezan Desgraciadamente A A nacer Un sentido Un sentimiento De resentimiento Porque ¿Por qué ¿Por qué me trataste Mi mamá? Porque mi mamá No me quiso Exactamente ¿Por qué me rechazó? Entonces Este Pues es bien importante Que lo vea La abuelita Con la mamá Que le dé Un ultimátum Que le diga Que se atienda Psicológicamente Y si no psicológicamente Pues este No sé De qué manera ¿Verdad? Pues no hay otra Más que Tiene que Buscar ayuda Psicológica Para que le detecten Su problema Y la Lo ayuden En causarlo Y a que recupere Aquí lo más importante Es que la mamá Esté bien Mientras la mamá No esté bien Las niñas No van a estar bien Exactamente Aquí lo primordial Podría decirse Entonces Es Es la recuperación De su hija Y esto va para la abuelita De su hija Hay que Ayudar a su hija Y le voy a decir Una cosa No Tenga Contemplación Porque Porque a medida Que usted Quiera recuperar A su hija Va a tener que ser Inclusive Implacable Si Porque lo que es Las niñas están Vulnerables Están Están en riesgo Y hay que actuar Si Tiene que ser Muy dura Hasta para recuperar A su hija Porque su hija Ahorita anda perdida Por los Por los problemas Que pueda traer En su mente Las frustraciones Los Los sentimientos De dolor El duelo Lo que sea Por lo que sea No importa Aquí lo que importa Es que su hija Se recupere Señora Porque a medida Que su hija Se recupere Sus nietas Van a estar bien Claro ¿Verdad? Pues es lo que Lo que opino doctor Muchas gracias Mi querida Laura Te mando un fuerte abrazo Igual a usted Un fuerte abrazo Y ya sabe Que siempre lo escuchamos Gracias Gracias por estar Con nosotros En terapia de urgencia Y pues Lo que Imagínate tú Este estado De vulnerabilidad Y agrégale Que haya Por ejemplo Alcohol Que la chica Le meta un poquito Ahí de alcohol Los fines de semana O drogas No hombre Las niñas están En una situación Demasiado Comprometida Y en una situación En la que puede pasar Cualquier cosa Menos cosas buenas Así que Dice La hija se desquita Con las niñas Porque siente Porque Porque se siente Fracasada Y quiere ser libre Podría ir al DIF Para que evalúen Cómo viven las niñas Claro Claro Y que vayan Y hagan todo Todo un estudio Y que Y que se trabaje Al respecto Muchas gracias Muchas gracias Por tu comentario Dice doctor Si no quieren a las niñas Yo las puedo adoptar Denmelas a mí Yo tengo un espacio Muy grande Mi esposo y yo No tenemos hijos Y anhelamos Tener que le hace Que sean Dos niñas Si Pues la más grande Tiene siete años La más pequeñita Digo perdón Entre cinco y seis Y la más pequeñita Tiene un año Ocho meses No nos están diciendo Que los quieren dar En adopción Pero Eso es lo que está sucediendo Dice Muy bien doctor Puedo llevarte A mi hijo Porque Tiene nueve años Anda mal Lo podemos llevar A tu consulta Claro que sí Si damos consultas Veinte de noviembre Y sexta Ahí está la clínica Y con mucho gusto Aquí te vamos a pasar Los datos Para que nos traigas Con mucho gusto A tu hijo Dice Mi suegra Tiene a mis hijas Porque mi esposa Con el pretexto De que trabajaba No las cuidaba No las cuidaba Se da la vida De soltera Y yo que soy su padre No me dejan verlas Ni hablar con mis hijas Mira nomás Pues tú las deberías De tener Mi hermano Si tú Eres un hombre responsable Estás trabajando Tienes un espacio Ahí digno Para poder criar A tus hijas Lucha Porque tus hijas Necesitan a su papá O necesitan a su mamá Y necesitan a su papá Y a su mamá Así que Lucha por eso Mi hermano Lucha por eso Vamos a leer tu firma Que nos hiciste El favor de enviar Con mucho gusto Y en esta firma Dice Eres una persona Una persona Que Que amplía Su Su espectro De apoyo Hacia muchas personas Es decir Tú eres de los que Ayudan a las personas Que tienen algún Conflicto O sea Das tu Tu brazo rápido Para el apoyo No eres el más organizado Del mundo No eres el El más El mejor Planeador Del universo Pero eres un Tipo proactivo Propositivo Que en ocasiones Comienza las cosas Y no las termina Te hace falta Solo eso Si yo te hiciera Alguna recomendación Te diría Póngase las pilas Con eso De la organización Y la higiene Y la limpieza Y usted va a tener Mucho más éxito En las cosas Que emprenda Porque creatividad La tienes Pero la gente No te reconoce Ni te entiende De tu creatividad ¿Sale? Ahí te encargo Pues con eso Vamos a un corte comercial Y regresamos Estamos en terapia de urgencia Aquí en la estación Positiva Romance 957 Terapia de urgencia Para ti Muy bien Estamos de regreso En terapia de urgencia Y le estamos dando Algunas recomendaciones O mejor dicho Algunas reflexiones Para poder provocar El cambio Yo le agradezco Mucho a esta A esta abuelita Que nos mandó Su comentario Y quiero también Dar lectura A muchos de los mensajes Que me están llegando Los teléfonos Que tenemos en cabina Mi querida A ver si eres tan amable Por favor Línea 1 Línea 1 432 7001 Línea 2 432 7013 Ok Muchas gracias A Jorge Muchas gracias A Patricia Gracias Mi querido Raúl Gracias por Mandarme sus comentarios Sus mensajes Dice doctor Ayuda en comportamiento Laboral Y control de ansiedad Ando muy Bueno Puso así Pero es como que se enoja En el trabajo Y que anda intolerante Dice Últimamente he tomado más también Y Y No ando bien en mi trabajo Muchas gracias Es posible que te ande Ande pegando ahí El síndrome de Bornout Hay que Hay que estudiar Hay que analizarte Y vamos a Vamos a ayudarte Hay veces que Que el enojo La ira La rabia Se relacionan con Con una sustancia Que se llama Estamina La persona Anda Anda Demasiado aguerrido Demasiado intolerante Hay veces que es Son muchas cosas Que pueden ser Por ejemplo Hombres de 65 años Puede ser la andropausia Incluso ¿Sí? En las mujeres La intolerancia En los bochornos Todo eso Tiene que ver También con las hormonas ¿No? Hay que analizar Cada caso es distinto No se vayan a ir Con solo una idea De las que De las que yo propongo Puede ser cualquier cosa Pero cada persona En cada persona Puede estar ocurriendo Una cosa distinta Dice ¿La terapia para qué Es efectiva Para controlar Episodios violentos? Pues Para controlar Episodios violentos Sí Pero tomando en cuenta Que la persona Violenta En sí mismo No es causa De que el otro La saque de casilla La persona es violenta Es porque la persona Es violenta No porque el otro Lo hace enojar La persona violenta Tiene una incapacidad Para reconocer Que pierde La Que pierde La relación Que hay Entre lo que piensa Entre lo que siente Entonces La terapia es efectiva Para la pareja Pero la terapia individual Es para las personas Violentas En el caso De tu esposo Si tu esposo Es violento Si es bien prendido Si es agresivo El que necesita terapia Primero es él Antes que la terapia de pareja Y es posible Que yo te invite A venir a ti solita Para que Para que Al momento De que se trabaja con él Tú también Empieza a conocer Unas estrategias Para que cuando A él le ocurre Lo que le ocurre Tú actúes De distinta manera Porque hay veces Que somos un Que somos Así como Ideales para pelear ¿No? Tú y yo nacimos Para agarrarnos Del chongo siempre Y Pues A veces nuestra fórmula Es una fórmula Maldita Pero entonces Los dos Si tendríamos que trabajar Pero para Para la violencia En sí mismo No es terapia de pareja Porque El violento Es la persona La pareja No es violenta En sí mismo Dice Hace unos días Mi esposo llegó tomado Y explotó en violencia Porque alguien le pitó Mientras se estacionaba Cuando se bajó del carro Se desquitó Quebrando la puerta De la entrada La pantalla Y un vidrio Los vecinos Hablaron a la policía Y lograron calmarlo Se fue de la casa Y se fue A la casa De sus papás Se fracturó Una mano Con todo el desastre Que hizo Por golpear la pared Al día siguiente Vuelve a casa Como si nada Esperando que Que yo lo recibiera Pero Vino por la ropa Yo lo amo No quiero que se termine Nuestro matrimonio Por eso Dice Mi hija Tiene siete años Y tenemos miedo Ya no lo voy a dejar Regresar Amiga Él necesita terapia Si te fijas Él Tiene baja tolerancia De la frustración Él no puede controlar Sus impulsos No conecta Lo que piensa Con lo que siente Él trae una bronca Pero si él No lo trabaja Individualmente No quiero Que tú Tú te sientas responsable Por lo que a él Le ocurre Ojo Tú no eres Responsable De lo que a él Le ocurre Él Debe asumir Su responsabilidad Como un Hombre violento Hablando de hombres Violentos Dentro de quince días Vamos a tener La reunión de hombres En esta reunión De hombres Es para puros hombres Que quieren ser mejor Hombres Que quieren ser más Hombrecitos Reunión de hombres Nos vamos a ver Dentro de quince días Más o menos Como a cinco y media Seis de la tarde Nos vamos a ver Ahí en el consultorio ¿Cuántas personas caben? Aproximadamente quince personas Ahí los voy a esperar A todos los hombres Gracias a todas las damas Que asistieron A la terapia De mujeres A la sesión De terapia De grupo Para mujeres Fueron quince Porque solo quince Personas cabían Nos fuimos a otra sede Yo les agradezco mucho A todas estas damas Que pudieron asistir Gracias ¿Qué? ¿Ya vamos a ir A corte comercial? Vamos a un corte comercial Escucho aquí medio raro Pero estamos todos aquí contentos Vamos a un corte Y regresamos Terapia de urgencia para ti Gracias Estamos de regreso En terapia de urgencia para ti Estamos respondiendo Algunos de los mensajes Que nos llegaron aquí Recuerden que vamos a tener Reunión de hombres Para los que quieren ser Mejor hombres Que digas tú Yo quiero ser un mejor hombre Para esta mujer O quiero ser un mejor hombre Porque yo quiero estar mejor Todos los hombres Que sean violentos Explosivos Infieles Que tengan algún defecto De carácter O que no entiendan A las mujeres Esta sesión Va a ser para ustedes Los voy a esperar Dentro de 15 días Ahí Entra tu urgencia 20 de noviembre Y sexta Dice Doctor Abuso físico Y psicológico Por parte de mi pareja Mándamelo Él es el que necesita No tú querida Bueno Hay veces No 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 Nunca se puede justificar La violencia Nunca Y de ninguna manera Así que Mándamelo Por favor Si Y tú no te dejes Ya Muévete del lugar Porque no va a cambiar Por el hecho Tu llanto No va a provocar Que él Deje de ser así Así que ya Muevas del lugar Querida Dice Queremos una terapia de pareja Y una familiar Con mucho gusto Mi querido Lorenzo Comuníquense con nosotros Y con nosotros Con mucho gusto Estamos con ustedes Hola Quería saber Cuánto cuesta Una persona embarazada Y tengo depresión Esa es depresión Ajá En el embarazo Porque no es posparto Esa es cuando ya Están Los bebés Es muy común también Problemas de conducta Con mis dos hijos Problemas de conducta Con mis dos hijos Muy bien Tenemos un modelo Ideal Para la conducta Muy bien Mensaje para el doctor García En Ok Bueno Ahí les sigo platicando La verdad Últimamente Las jovencitas Del día de hoy No quieren hacerse responsable Porque muchas madres Les hacen todo Y no las enseñan A ser responsables Desde chicas Saludos Y bonita tarde Muchas gracias Por tu comentario Gracias por estar con nosotros Y tienen mucha razón Hay veces Que nosotros Sin darnos cuenta Estamos mal educando ¿Y sabes por qué? Porque les estamos dando Todo a los hijos Les estamos dando Absolutamente todo Pero sobrado Es decir Todo lo que no me dieron A mí Se los quiero dar A los hijos Todos los juguetes Que no me dieron A mí Se los estoy dando A los hijos Y vayan ustedes Y vean El cuarto de sus hijos Tienen los monos Sin cabeza Las muñecas Todas greñudas Les faltan Los pies Les faltan Las manos Porque no los aprecian Dejen de estar comprando Reparen los juguetes Que tienen ahí Maltratados Y vayan Y donenlos A los niños Que no tienen nada Vayan a una casa Hogar Y dénselo A los niños Que están en el abandono Y déjale a tu hijo Nada más uno o dos Te aseguro Que esa estrategia Va a provocar en tu hijo Realmente Una integración Del bien Que hasta hoy No la tenía Se va a ser Una persona más humilde Se va a ser Una persona más compasiva Y por supuesto Que eso A la larga Le va a traer Mejores Mejores resultados Así que por favor Póngase las pilas ya Y ayude A que su hijo Sea un hijo Más equilibrado Y más sano Psico emocionalmente Pero esta situación La tienes que provocar Absolutamente tú Ah, pero síguele dando Síguele comprando Síguele cumpliendo Todos sus caprichos Y vas a crear Hijos Así como esos Que estamos Con los que estamos Batallando en serio En las escuelas Tiranos Que tratan a los profes Como si fueran sus esclavos Que tratan a Incluso a sus propios papás Como si lo merecieran Que regañan a sus propios papás Que no les dan la palabra Que les quitan el teléfono celular Porque ellos lo necesitan O se sueltan llorando Porque no les cumplen Sus caprichos Por favor Somos responsables De lo que estamos nosotros Criando Escúchame la palabra Criando Es crianza Los padres Los padres Tenemos esta obligación La crianza Es Denos De los dos Ah, pero si tu esposo Llega a la casa Y agarra el periódico Y se pone a ver la televisión Y no mira los ojos A los hijos No los saca De repente a pasear No se pone a hacer la tarea Con ellos No los lleva a cenar De vez en cuando O sea Es abandono Tienen a un padre Que Inconscientemente Está siendo Un irresponsable Fíjate Porque No tiene conciencia De su irresponsabilidad Pero eso no lo justifica Él sigue Obrando mal Sin darse cuenta Por eso Él debe de darse cuenta Y después de darse cuenta Ya no tiene un recicletexto Antes lo hacías Por ignorancia Querido Pero ahora ya sabes Lo que tienes que hacer Ahora ponte las pilas Doctor Sergio García Whatsapp urgente Gracias Que se las quiten Doc Buenas tardes Antes de que pase algo malo Que se las lleve a su abuelita Me encanta el programa Saludos Podría leer mi firma Con mucho gusto Leemos tu firma Es de hombre o de mujer Mi querida A ver ¿Dónde es? Pues parece que es de mujer Parece Muy bien Porque Hay veces que Hablo en masculino O hablo en femenino Pero Ah ok En femenino Vamos a hablar en femenino Eres una persona Compleja Con muchas ideas Que se te Aprontan Se te Improntan Las ideas Intempestivamente En tu Conciencia Y luego Escoges una Y te avientas con ella Eres impulsiva Rápido Quieres que las cosas Se hagan rápido Te atropellas Hablas demasiado rápido Andas ansiosa Inquieta Quieres que las cosas Se hagan bien Y que se hagan rápido No eres la más No eres la más organizada Del universo No eres la más limpia Tampoco del universo Pero Pero eres una persona Así con mucha fuerza Y el hecho De que tengas mucha fuerza Está padre Pero Ojo Tienes que ser en arte Querida Tienes que Obrar un poquito Con más Prudencia Ok En ti también hay Interrogantes A veces No piensas en el futuro Fíjate A veces no piensas en el futuro Porque Porque es impredecible Insegurota Yo quiero que Empieces a trabajar más en eso ¿Sale? Fíjate En tu inseguridad Ok ¿Qué verá? ¿Otra vez? ¿Cómo me ponen cortes comerciales? Bueno Está bueno Vamos a un corte comercial Antes de que me regañen Terapia de Urgencia para ti Por romance La estación positiva Gracias Estamos de regreso En Terapia de Urgencia para ti Encantadísimos de estar Ah Si cierto es abajo Dice Doctor Saludo Los escucho todos los días Es muy buena la terapia Mi firma Pero casi no la veo Si la abrimos no se alcanza ¿Verdad? Pero de todas maneras Haz un comentario relacionado al tema Que es hombre o mujer Haz un comentario relacionado al tema Y con mucho gusto voy a leer Ahora mismo tu firma Vamos a seguir leyendo los mensajes Mientras tú me envías un comentario sobre el tema Llamada para el doctor García Gracias Buenas tardes Noches Hola doctor Buenas noches Me ha gustado saludarte ¿Cómo estás? Pues no muy bien A ver qué pasa Quiero platicarle algo que estamos pasando mi familia y yo A ver platicame Tenemos un pequeño de tres años Que desde que nació tiene un problema en su corazón Sí, tres años Ha sido operado en varias ocasiones en la Ciudad de México Y la semana pasada recibimos la noticia de que tiene que viajar urgente a México para una nueva dirigida De corazón Sí El problema es que esto nos agarra de sorpresa Nos ponen en saque Tanto emocionalmente Económicamente Sí Es algo que no esperábamos No planeábamos Y literalmente ya no sé cómo manejar el estrés que tengo Ajá Estamos en shock Y esto sí yo Ajá Para que sea ansiedad Sí Me desespero demasiado No puedo ya con el estrés Quería Quería solicitarle su apoyo Porque sinceramente ya Esto ya me arrebató Ok ¿Y tu esposo trabaja? Sí ¿Tú trabajas? Sí ¿Cuáles son sus horarios? Eh Yo trabajo de noche Ajá Mi esposo trabaja durante el día Pero yo solo voy tres veces a la semana a mi trabajo ¿Sí se ven durante el día? Muy poco Muy poco ¿Cuántos hijos tienen? Solo el niño Solo el niño ¿También le está pegando esta situación en la relación de pareja? No, doctor Siento que estamos bien Nos estamos apoyando como pareja Ajá Pero mi esposo no saca su estrés No saca No llora No se expresa Y yo no sé cómo hacerle para que él hable Porque está serio Haga de cuenta que prácticamente perdió la voz Usted se quedó en mute ¿En serio? Ajá Entonces Yo tengo el estrés Tengo la preocupación por todo lo de mi hijo Tengo el estrés por mi esposo Tengo sobre mis hombros toda la carga ¿Cuántos años tienes? Tengo 31 años Ok ¿Para cuándo les dijeron que tienen que regresar a México? Tenemos ya planeado para el 19 de mayo ir a México Sí Llegar allá Y el día lunes internan al niño Ajá Para empezar a empezar a hacer el estudio Ok Bueno Mira, mira, mira Te voy a dar Varias opciones Varias Varias reflexiones Primero quiero decirte a las batallas Primero quiero decirte algo Estas batallas Están pasando estas cosas a ti Pero yo quiero decirte algo Dios Tiene algo preparado para ti Independientemente que sea Que tu hijo pueda o no estar contigo Esto que te está pasando a ti Va a resonar alrededor de ti En otras personas Y tú vas a ser un ejemplo Y hoy lo estás siendo de fuerza Pero reconozco por tu voz Y reconozco por lo que me dices Que la estás pasando mal Es muy, muy importante Que hoy Comiences a canalizar todo este estrés Que te está sucediendo de algunas maneras Quiero darte un ejercicio primero Para ayudarte en el aquí y en el ahora Porque este problema no se va a resolver Solo con esta llamada Ajá Te quiero dar un ejercicio Podrás detener tu coche O... Bueno Es que ya Ya me estacioné Te estacionaste Ok Ahora haz esto por favor Cruza tu mano izquierda Y tómate un Uno El hombro contrario Y tu mano izquierda Crúzalo Como si estuvieras haciendo una especie de cruz Ponlo en tus hombros Cuando sientas que estás perdiendo la calma Cuando sientas que estás perdiendo Que vas a entrar en una crisis de ansiedad Una crisis de pánico Un ataque de pánico O de ira O de lo que sea Vas a empezar A dar una especie de palmaditas Fíjate Una especie de palmaditas Ajá Porque ese es un aleteo Le llamamos aleteo de la mariposa Que hace Que tú En el suelo izquierdo Y el derecho Se conecten Y te regresen al equilibrio Ahora quiero que hagas una respiración profunda Una respiración profunda Por la nariz Y que la dejes ahí Durante siete tiempos Y luego Después de Dejarla ahí Durante siete tiempos La vas a Soltar Durante ocho tiempos Este ejercicio Te va a hacer En los momentos de crisis Regresar a la normalidad Ahora Quiero que escuches bien Lo que te voy a decir Quiero ofrecerte Que vengan a Terapia Tú y tu esposo Lo antes posible Van a venir De manera gratuita Porque quiero ayudarles Van a venir Tú y tu esposo Y yo les voy a ayudar A canalizar el estrés Les voy a ayudar A ver cómo manejar Esta situación De una mejor manera Y vamos a ver Qué fue lo que le pasó A tu esposo Porque él se está Bloqueando Sí Está entrando En En Lo que le llamamos Bueno Se me fue el nombre Pero es una Una parálisis Pero no se le dice Parálisis Es Es un bloqueo A ver si alguien Me ayuda Técnicamente Hay una palabra Donde Donde cita Que la persona Se incapacita Para actuar Ante una situación Estresante Bueno Yo le puedo ayudar A él con eso Pero tienen que venir Los dos a sesión Los voy a atender Gratuitamente Y quiero decirte Que vamos a salir De esto Pero Es importante Otra cosa El número tres Empieza a hacer Una carta Donde puedas Reconciliar Con Dios Y donde puedas Darle las gracias A Dios Por el tiempo Que te ha dejado A tu pequeño Y que reconoces Que en sus manos Está Lo que tenga Que venir No quiero Que te aferres Ni quiero Que te Que hoy Empieces a vivir Algo que todavía No está sucediendo En la medida En que tú Empiezas a integrar Estas nuevas ideas Estamos hablando Ya de una De una situación Incluso Tanatológica Se le llama De De Esperar lo que sea Pero esperarlo Con la solvencia De la confianza De que Estás Bien Pase Lo que pase Yo sé Que es difícil Yo sé Que es duro Pero es necesario Empezarse A poner Estos lentes También Porque a veces Nosotros queremos Luchar por el milagro Y Nos dañamos A nosotros mismos Quiero que hagas Una carta Y quiero que le hagas Esta carta a Dios Donde le agradeces Por el tiempo Que te ha prestado Este muñeco Quiero preguntarte algo Reconoces que tú Y yo Podemos morir En este mismo momento Sí Yo lo espero Tú y yo Podemos morir Ahora No tenemos Comprada la vida Claro que para nosotros Es mucho más duro Pensar Que nuestros pequeños Se vayan primero Que nosotros Porque esa no es La ley de la vida La ley de la vida Tendría que ser Que nosotros fuéramos Los que abandonáramos Antes que nuestros hijos ¿Sí o no? Que seamos Nosotros los enterrados Por nuestros hijos Pero Nosotros no somos Los que decidimos Es por eso Fíjate bien Es por eso Que nuestra jerarquía De valores Primero tendríamos Que poner a Dios Por reconocer Que no depende De nosotros Los tiempos De la vida El tiempo Que el alma Va a estar dentro De nuestro cuerpo Y va a hacer Que nosotros Tengamos movimiento Y como no depende De nosotros Tenemos que soltar Necesito que te reconcilies Con Dios Y que se lo entregues Y que sea Lo que Dios quiera Quiero que te comprometas A eso Ok Y quiero que traigas A tu esposo Y te aseguro Que Dios por delante Vamos a salir De esta ¿Sale? Sí doctor Muchísimas gracias Bueno Yo te agradezco Por haberme marcado Y Por favor Te voy a dejar con Vera Para que te pase Todos mis datos Porque quiero que Mañana mismo Vengan a terapia Y ustedes Van a ser tratados Por todo mi equipo Y vamos a A cuidarlos Y va a ser Totalmente gratuita Su atención ¿Estamos? Muchísimas gracias Bueno Te mando un fuerte abrazo Y no te preocupes Primeramente Dios Vamos a salir adelante Gracias Muy bien Te dejo con Vera Hernández Aquí en línea Y Quiero decirles amigos Ah Tengo aquí mensajes Dice Me parece que es verdad Que hoy en día Muchas mamás jóvenes No se hacen cargo De su responsabilidad Ya que sus mamás Los ayudan con los hijos Y creo que esta chica Está frustrada Por todo lo que le ha pasado Y se desquita con las niñas La abue debe salir Al quite Por ellas Para rescatarlas De cualquier peligro inminente Tener un hijo Es una gran responsabilidad De toda la vida Las 24 horas del día He tenido muchos problemas De muchos tipos Tengo 3 hijos Y 26 años Y no hay nada Que me haga dejarlos Los amo Muchas gracias Gracias por enviarnos Tu firma Y vamos a Leer tu firma Bien rápido Órale Eres una persona También impulsiva Que le gusta Que las cosas Se hagan rápido Pero eres una persona Protectora Eres una persona Que tiene integrado En ti Valores muy fuertes De familia Y de proteger A los tuyos Eso es padre Te felicito por eso Pero te encargo Organización Y te encargo Que vayas pensando Más en el futuro Porque tú piensas En el aquí Y en el ahora Necesito que empieces A pensar un poquito Más en el futuro Para que hagas planes Y proyectos Que hagan que tu familia Esté cada vez mejor Ok Muchas gracias Por enviarme tu firma Te mando un fuerte abrazo Gracias por estar aquí Con nosotros